Seguimos conversando entonces con Juan Curi, Contralor General de la República, que acaba de presentar algunos de los casos que han sido identificados, casos de corrupción en gobiernos regionales y gobiernos locales en el interior del país. Ahora, estos operativos se han hecho solamente en gobiernos regionales y locales, no en ministerios, por ejemplo. Es correcto, los primeros operativos han sido dirigidos en esta oportunidad fuera de la provincia de Lima, debido a que nosotros, la Contraloría, está centralizada. Tenemos una base de operaciones en la ciudad de Lima muy sólida, sin embargo, tenemos descuidada la articulación de nuestros operativos de control en provincia. Nuestra participación en provincia es muy débil debido a la estructura de gobierno que existe. En otras palabras, el proyecto de la descentralización ya se puso en marcha. Hemos logrado obtener un presupuesto importante para la constitución de cuatro macroregiones que nos va a permitir acercarnos más a la población y estar cerca de donde se está ejecutando el gasto. Hoy por hoy, las mayores inversiones y la mayor circulación de dinero se está realizando a través de las provincias y los gobiernos locales y regionales. Bueno, es importante efectivamente empezar a mirar desde el punto de vista de la Contraloría las provincias, las regiones y los gobiernos locales. Los gobiernos locales están ejecutando ahora el 50% de la obra pública. Hace 20 años se ejecutaban solo el 5%. Ha habido una descentralización muy fuerte, digamos, ¿no? Y muchos gobiernos locales no tienen, a veces, por lo menos en algunas ocasiones, no tienen la capacidad, de pronto se encuentran con un montón de dinero, sobre todo los que tienen canon, y dinero que ellos mismos no generan porque muchos de los ciudadanos, digamos, de esos gobiernos locales no pagan impuestos, no pagan impuestos previal, por ejemplo. Entonces, no tienen el interés quizá en fiscalizar porque ellos no han pagado el impuesto. Entonces, hay una situación que podría ser un poco perversa. Sin embargo, ustedes han hecho estos operativos a partir de denuncias, ¿no? Nosotros hemos hecho este operativo a partir de las denuncias. Por eso la importancia de la participación ciudadana en el trabajo de la lucha contra la corrupción. Es súper importante. ¿Usted diría que hay mucha corrupción en los gobiernos locales y regionales? Yo diría que viene creciendo. Yo diría que viene creciendo. Los resultados nos han sorprendido a nosotros también. Que un 71% del monto auditado represente señales de perjuicio económico es muy elevado. Y el 31% de ese 100% es perjuicio directo para el Estado. Y son cifras que no teníamos calculado y es por eso que vamos a fortalecer aún más estos operativos. Y obviamente la modernización de la Contraloría es inminente y es muy necesaria. Y antes de hablar del tema de la modernización, usted anunciaba un segundo operativo que ya estaría en marcha. Sí, claro que sí. Se inició a comienzos del año. Es un operativo que envuelve a 19 entidades que vamos a examinar. En Piura, San Martín, en la ciudad de Lima, en Ica, en Moquegua, en Tacna, en Loreto, Huánuco, Pasco, Junín, Huancabelica y Cusco. En esta oportunidad hemos identificado obras y transacciones, no por 70 millones de soles, sino por 466 millones de soles. Y que esperamos tener los resultados a principios del mes de abril próximo. ¿400? O sea que es un operativo mucho más grande. En términos de volumen de obras y operaciones comerciales. Obviamente seguimos consiguiendo las denuncias ciudadanas que sumaron, en los últimos dos años hemos recibido casi 3.000 denuncias ciudadanas. En este caso también estos 466... Provienen de denuncias ciudadanas. De denuncias ciudadanas. Por eso seguimos invitando a la población a que participe con nosotros en la lucha contra la corrupción. Interesante. 466. ¿Y tienen la capacidad operativa para hacer esos operativos? Lo que estamos haciendo es reorganizando los recursos y destinándolos a operaciones y acciones de control donde vemos donde existe mayor riesgo. Con los recursos escasos que tenemos, tenemos que hacer un análisis de riesgo que nos permita hacer más efectivos en la labor de control. Sin perjuicio que la modernización nos permite en el futuro cercano tener una capacidad operativa más efectiva todavía. Bueno, entonces vamos a hablar de la modernización de los planes de reforma de la Contraloría. La Contraloría es una institución pues muy... No sé, ha sido acusada frecuentemente de poner trabas y en el fondo no conseguir ningún resultado. Una rémora en la administración pública, ¿no? Pero después de una pausa y regresamos. ¿Cómo no? Gracias.